A cuatro años del asesinato del docente neuquino Carlos Fuente Alba, representantes de CETERA realizaron una conferencia de prensa en su sede central de la ciudad de Buenos Aires y destacaron el accional de la justicia en el caso de Mariano Ferreira. Vinimos convocados por la CETERA en nuestra campaña por juicio y castigo a los responsables ideológicos y políticos del fusilamiento público de Carlos. Y en el marco de eso, bueno, recibí la noticia del tema de lo que está siendo procesado Pedraza en toda esta instancia de la causa de Mariano Ferreira. Tenemos claro que hay coincidencias en estas cuestiones, en estas dos causas que tienen que ver en relación a los autores ideológicos y a los que llevaron el operativo, tanto de Arroyito como lo que ocurrió con Mariano Ferreira. Se da fortuitamente esta conferencia de prensa con la presencia de Pablo Ferreira, el hermano de Mariano, y con la presencia de Sandra Fuentealba, que marcan un contraste. Porque en la causa Fuentealba II, en la que se trata de establecer la responsabilidad de los autores intelectuales, y ahí está Sovich y toda la línea de mando de la Fuerza de Seguridad de la provincia de Neuquén, no se avanzó ni medio milímetro. Y ahí es el otro caso, el reverso de la moneda. Es la demostración de cómo la justicia, cuando está sujetada, cuando está subordinada al poder político, no tiene la independencia necesaria como para avanzar más allá de los perejiles. Porque si el caso de Fuentealba queda solamente en la condena a Pobletes, como si el caso de Ferreira quedara solamente en la condena al personaje que apretó el gatillo allá en Avellaneda. Muy conforme con la actuación de la jueza, del fiscal, que mostró enérgicamente defender, representar a la familia, casi te diría, porque siempre estuvo, en un primer momento creo que se comprometió con la causa, igual que la fiscal anterior, igual que la jueza, igual que, bueno, todos los diferentes actores en este conflicto. Pero me parece que fue clara la intervención del fiscal para terminar de cerrar algo. Y creo que con esto ya estamos hablando de un pedraza más cerca del juicio oral que antes.